Los futboleros piensan en el dibujo que va a poner Ancelotti, unos dicen 4-4-2 con Valverde, otros dicen 4-3-3 con Rodrigo, que está que se sale. ¿Te ves de titular? Bueno, yo estoy siempre listo, claro, yo sé que de titular puedo ayudar un poquito más el equipo, pero es una cosa que el míster va a decidir, yo estoy listo para salir jugando, entrar después, y bueno, es una cosa que toca el míster ahora. Estamos hablando mucho, le hemos preguntado al míster por lo del tema de Mbappé, yo solo tengo una cuestión para ti, dice Thibaut Courtois que él se moría de ganas de venir al Real Madrid, ¿a ti te pasaba algo parecido? ¿Tú entiendes que hay un jugador que no quiera venir aquí? Bueno, es complicado hablar de Mbappé, como he dicho, es jugador de PSG, entonces no podemos hablar de él, no tenemos lo que hablar de él, tenemos que estar centrado en la final y del Mbappé ahora ya es otro tema que ya nos toca a nosotros. Hola Rodrigo, yo entiendo que puede ser mejor ser titular en una final, aparecer en el once, salir en la foto, pero ¿tú crees que puede ser más útil para el equipo, para el partido, entrando de refresco en la segunda parte? Yo creo que puede ser más útil para el equipo y siempre en el once, siempre saliendo jugando, pero claro, yo siempre respeto las decisiones del míster, si fue para entrar después yo estoy ahí también, estoy feliz y voy a intentar ayudar el equipo de la misma forma. Claro, a veces al principio del partido es un poco más complicado y luego en la segunda parte es donde tiene más espacio y yo creo que fue eso lo que pasó en los partidos pasados, pero bueno, yo estoy aquí para ayudar el equipo, sea de titular o sea de entrando después. Buenas tardes Rodrigo, en portugués, ¿cómo que usted ha vivido este momento de llegar para una primera final de Champions y también ¿qué te pasa los que ya tienen tanta experiencia, pegando principalmente Marcelo y Casemiro? Bueno, ha sido muy especial para mí vivir esta semana de final de Champions, ellos ya jugaron muchas finales, ya ganaron muchas veces, entonces ellos siempre pasan tranquilidad para nosotros, a gente continuar tranquilo, seguir trabajando, que tenemos todo para ganar, tenemos todo para dar certo, y a gente siempre procura escucharlos, porque como dije, ellos ya ganaron muchas veces, tienen mucha experiencia y bueno, pero ha sido una semana especial para mí. Rodrigo, ¿qué tal? Te quería preguntar si tú has pensado a qué responde este gran acierto, esta parte final, esta recta final de la temporada y los rendimientos que has tenido, los goles que has marcado y como lo decía Angelotti en rueda de prensa, ha dado un salto muy importante, ¿a qué responde? Bueno, yo siempre contesto diciendo que el partido contra Chelsea fue muy importante, porque yo venía haciendo una buena temporada, pero me faltaba marcar más goles y después que marqué contra Chelsea, ahí empezó a salir mis goles nuevamente, ahí volví a ser el Rodrigo que todos conocen y bueno, yo siempre contesto así, que el partido contra Chelsea fue un poquito más especial para mí, porque después que salió el gol ahí, todo empezó a salir bien. Hola Rodrigo, ¿cómo ves el ánimo en el vestuario, en Marcelo, lo que llamamos para ti? Y también, como un joven, primera vez en la final de la Champions, ¿cómo lo ves? Bueno, como joven para mí, mi primera final de la Champions es un momento muy especial y en el vestuario estamos muy animados, mismo los jugadores más experientes que ya han ganado muchas veces, vemos que ellos tienen muchas ganas de ganar otra vez y los más jóvenes, viendo eso, viendo la gana que tienen ellos, nos da más ganas todavía de querer ganar también y bueno, es un momento muy especial para mí, para todos los jóvenes, pero para todos los grupos. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias.